Muy buenas amigos, en este día te voy a enseñar a cómo cambiar la pantalla a tu LG K11 Plus, como verán LG K11 Plus Lo primero que haremos es con una muelita como esta, pequeña Tendremos que abrir todo el borde por los lados Recuerden, no es por aquí por la tapa Es por los bordes que hay de tapa de equipo, miren La introducimos por acá, vamos y vamos destapando Vamos destapando, 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 destapando toda la orilla Toda la orilla, toda la orilla, toda la orilla, toda la orilla Y de esta manera, como verán, sale la tapa Muy fácil Ya yo he quitado los tornillos previamente para no más largo el video, como ven Quitamos todos los tornillos Y con la misma muelita que tenemos, iremos a retirar esta tapa Que es la que está acá La vamos quitando La quitamos, la quitamos, la quitamos Lo verán Y de esta manera sale la siguiente etapa Nos debe quedar así Luego retiraremos los conectores Los conectores de la pantalla Batería Cámara Y cámara delantera Todo esto lo hacemos con la misma muelita Retiramos una Retiramos la de la batería Y retiramos la de la cámara Como verán Retiramos la otra cámara Y Ahora tendremos que sacar el motherboard Que es esta parte Muy cuidadosamente para que no se le vaya a romper Mierda acá Mierda acá Y de esta manera ya tenemos la tarjeta Ahora Haremos la siguiente fase Ahora pasaremos a la máquina Ya yo la tengo previamente calentada La ponemos a 115 De caliente Y esperamos unos minutos Hasta que la máquina caliente bien Para poder retirar la pantalla Lo verán Esta que yo estoy utilizando es una Jailunda Esta es De Dejeme ver Una T El modelo exacto es T886 Miran acá Si se puede apreciar Esta tiene máquina Esta tiene su opción Para que la pantalla salga de manera Más fácil Al yo retirarla Para retirarla Como ya tiene un buen tiempo Yo hago presión Me mantengo levantando Con otro tipo de molita Como ven Y de esta manera Como podrán ver Sale la pantalla Muy fácil Miran acá Ahí tenemos la pantalla Que está Mala Esperamos unos segundos Esta goma Una Sunshine Automáticamente la levanta para arriba Te deberán Vieron Ahí levantó automáticamente sola Para yo poder retirarla Entonces Ahora Vamos a hacer el proceso De la instalación De la nueva pantalla Aquí tenemos La nueva pantalla Que le vamos a instalar Como verán Esa es la nueva Y esta es La vieja Que está Dando falla Lo que queremos Es lo siguiente Montaremos La pantalla En el marco Por acá Una vez limpiado Todo este pegamento Ya viejo Nos debe de quedar De esta manera Tiene que quedarle Así como esto Míralo ahí De esta manera Ya está instalada Solamente le pondremos La tapa de atrás Y Ya tendremos Nuestro LG K30 Con su pantalla Nueva Nueva Ya ustedes saben Mi gente Espero que se suscriban Cuento con su apoyo